Es un buen tipo Mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que el creció con el ciclo Contra mía y mi no tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Mira negra, quiero hablarte Ya los niños se han dormido, así que deja el tejido que luego resulta mal Hoy te quiero preguntar por qué razón las madres de la mañana a la tarde amenazan a los hijos con ese estribillo fijo Ah, cuando venga tu padre Y con tu padre que acá y con tu padre que allá resulta que cuando llego Ven a entrar al cruel caín y escapan por todos lados Mira, yo vengo felizmente a mi casa para olvidarme del trabajo, de la vida y sus problemas Y tú siempre me recibes con una lista de acusados Que se salió a la calle solo, que me pintó las paredes, que la casa la pelota, que trajo las suelas rotas, que con este no se puede Los hijos, los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas Por eso nunca les digas Ah, cuando venga tu padre No quiero encontrar culpables Quiero encontrar alegría Ya no me pongas de escudo como lo hacía mi madre Que casi hizo que a mi padre lo viera como a un verdugo Él llegaba y de seguro se acababan las risas Y en lugar de una caricia y hablarle como a un amigo Lo miraba confundido esperando a una paliza Y el pobre que no entendía sacudiendo la cabeza Escuchaba con tristeza lo que mi madre decía Y que él ya de sobra sabía A la cama sin cenar, aburrido me ordenaba Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él A él que recién había llegado de trabajar Porque los hijos, los hijos nunca analizan el sentimiento del padre Porque el brillo de una madre es tan grande que lo eclipsa Y solo le hacemos justicia cuando nos toca a nosotros Vivir su mismo problema Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Ah, si mi padre supiera que recién lo he comprendido Y por qué nunca me dijo del modo en que me quería Si sé cuánto habrá sufrido al ver enfermo a su hijo Si sé cuánto habrá gozado porque me miraba fijo el primer pantalón largo Y sé que me habrá besado cuando ya estaba durmiendo Hoy que todo lo comprendo por qué no estar a mi lado Por qué no estarás ahora para abrazarte bien fuerte Bien fuerte viejito lindo Y entregarte mi cariño a todas horas del día Besa a tu hijo que llora Pero llora con razón Porque te pide perdón al pensar en esos días En que ciego no veía que eras todo corazón Déjame que llore negra Es tan lindo desahogarse En fin Veremos qué hace mañana nuestros futuros señores Mira negra, mírale esos pantalones Tapa un poquito a la niña Si, si ya sé, no me lo digas Hoy se fue a la calle solo Acuéstate rezongona Que para nosotros los viejos mañana Mañana será otro día Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Gracias por ver el video.